Alexis, haciéndole promoción a su tienda. ¿Va usted a abrir por primera vez su negocio? Yo lo hago promoción. Yo le hago publicidad. Yo lo hago rico. Hábleme. Yo soy especialista en hacerle promoción a los negocios. En show del reporteo loco. ¡Ya está en el aire! Casi siempre estoy pensando en ti. Me despierto sin saber por qué. Y la luna no me dice nada. Pero siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo. Me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas. Y la noche en que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti. Cuando sueño, estás soñando tú. Cuando canto, canto para ti. Cuando todo lo que encuentro es nada. Casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo. Y la música me pregunta dónde estás. Y la música me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas. En la noche en la noche en que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar. Yo no sé si sola en la noche en la noche. Yo no sé si sola eres feliz. Solo sé que cuando estoy con otra. Casi siempre estoy pensando en ti. Y la música me está doliendo. Y la música me pregunta dónde estás. Y me acuerdo de nuestras miradas. Y la noche en que te conocí. Cuando tengo verdaderas ganas de pensar. Me sorprendo porque casi siempre estoy pensando en ti.